¡Pengadores! ¡Junidos! Bueno gente, un video rapidito informativo porque esta noticia acaba de salir y es oficial al final, los hermanos rusos están en Marvel para dirigir dos películas de Marvel, que va a ser obviamente Secret War, la otra película bueno, se dice que iba a ser el director de Deadpool, Sean Levy entonces, una película que sería Secret War y seguramente otra que pues no se sabe hasta el momento, cual otra película puede ser la que vayan a dirigir, pero es oficial y no es rumor que están en conversaciones para entrar de nuevo a Marvel y pues ya es todo un hecho tiempo atrás, hace como unos 3 meses que se había dicho que ellos podrían llegar a Marvel de nuevo, pues ahora pues lo logramos, aquí están o más bien, lo logró que en Feige pues también ha escuchado a los fanáticos de que querían que estos directores volvieran de nuevo a Marvel y es que ellos también habían dicho anteriormente que volverían a Marvel solo para hacer Secret War y es que en parte de la reestructuración que ha hecho Marvel que bueno, pues has pedido también directores directores que eran Walker como el de que hizo Quantum Mania también el que dirigió Quantum Mania se fue despedido que hablaban que seguramente iban a dirigir estas películas Dios guarde por dicha no se dio y se sigue enderezando el rumbo de todo esto y ahora tenemos a los hermanos rusos así que amigos yo no sé esto les llena de emoción les ilusiona que vuelvan de nuevo los hermanos rusos pongan en los comentarios también porque a mí me da mucha ilusión mucha emoción también para lo que viene que esta etapa de Marvel y que mejor que estos dos hermanos que bueno que hicieron las películas anteriores y que fueron todo un éxito que ya conocen de este tema de los superhéroes de Marvel y todo esto que mejor que ellos y junto a ellos también el director de Deadpool y Wolverine un dúo increíble que ilusión pongan en los comentarios que les parece esta noticia a mí me parece excelente así que amigos nos vemos en un próximo video muchísimas gracias